¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sumos como granos de arena en la gran playa del universo, amigas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aloha! Esta playa es la playa de Muji y eso significa que esta playa es para Muji. Por lo tanto, ¡fuera todos! ¿Y nosotros los zombies? ¿Vosotros qué daos? ¡Zombies surferos! ¡Esto no es nada guay! ¿Qué es esto? ¡Una chica! ¡Hora de cenar! ¡Os vais a enterar, zombies! ¡Os daremos una paliza que no olvidaréis! ¡Tus artes marciales insultan a Muji! ¡Al ataque! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, ya, ya, ya! Nosotros llegamos antes. Bien, nos la jugaremos practicando surf. Los ganadores se quedan, los perdedores se largan. ¡Al surf! ¡Ahh! ¿Te apetece, Ponche, hawaiano? Esa ola era mía. ¿Lo ves? No hay duda, ninja. La playa es mía. Molle, molle, ra, ra, ra. Molle, 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 molle. Lo siento. Esto es malo para Molle. ¡Molle! Esa chica sí que sabe hacer surf. ¿Qué tiene de maravilloso eso de las artes marciales? Empezad. ¿Qué están haciendo? Quiero inscribirte en esta clase. Rin Rin es nuestro nuevo miembro. Saludadla. Hola. Pronto seremos amigos. Ahora que somos seis, podremos emparejarnos. ¿Sí? Tendrás una pareja. Podréis hacer los deberes, practicar juntos y sentiros más cercanos. He decidido utilizar el método más justo posible. ¿Quién será el primero? Yo, 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 yo. Debería elegirme a mí. De acuerdo. La nueva alumna primero. ¡Oh, vaya! He olvidado mis gafas en mi nave espacial. Espere, por favor. ¡Vaya! Tráeme ya mis gafas transparentes. Aquí están, señorita. ¡Oh, con quien me emparejo! Esto es un dilema tremendo. ¡Oh, claro! ¡Contigo! Yo voy con Ario. Pues genial, Puka. Ahora vamos a trabajar. Por favor, sitúaos ante vuestro compañero. ¡Oh, no me mires así! ¡Me abruman! ¡Lanzamiento de cadera! ¡Desequilibrar! ¡Sobre el hombro! Bien. Ha terminado la lección de hoy. ¿Deberes para mañana? Revisad los movimientos que habéis practicado con vuestra pareja. ¡Sí, señor! Tengo que ir a casa por un asunto urgentísimo. ¡Espera! Lo dejamos aquí, pero volveré pronto. ¡Espérame! ¡Vaya! ¡Tréeme mi uniforme de artes marciales! ¡Inmediatamente! ¡Ya hemos calentado suficiente! ¿Por qué no entrenamos? ¡Esto me gusta mucho más! ¡He conocido a mi pareja! ¡Felicidades! ¡Felicidades detectado! ¡Activado modo de seguridad! ¡No se ha creído esta cosa! ¡Han dicho que maravilloso! ¡Tan apacible como siempre, Corto! ¡Tállate de ahí! ¡Cuáles de mi camino! ¿Qué? ¡Ay! ¿Quién es esta, Corto? ¡Ay! ¡Chuy, chuy! ¡De Dios, hay que te apartar! ¡Quítame el medio! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Ring, Ring! ¿Qué estás haciendo? ¡Ayúdame! ¡Este uniforme me está volviendo loca! ¡Puca detectada! ¡Puca detectada! ¡Activado modo de usar computa! ¡Ah! ¡Creo que necesita ayuda! ¡Ahora vuelvo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Ya! Localizando objetivo. ¡Ring, Ring! ¡Ah! ¡Ring, Ring! ¡Está atrapada ahí! ¡Sí! ¡Porque nos pidió ayuda! ¡Yo, Amio, te salvaré! ¡Avio! ¡Avio! ¡Soso! ¡Luchemos juntos! Vale. ¡Avio! ¡Detectado daño fatal! ¡Ah! Iniciando autodestrucción. ¿Qué? ¿Se ha iniciado la autodestrucción? ¡Oh! ¡Estoy muy mareada! El dominio de las artes marciales se consigue por medio de un entrenamiento continuo. ¿Comprendes ahora que no se pueden hacer trampas? ¡Oh! ¡Sí, señor! Y eso me recuerda que hoy limpiarás el dojo. ¿Yo? ¿Limpiar? ¿Esto? Considera la limpieza como parte de tu entrenamiento. ¡Todos a limpiar! ¿Por qué tengo que hacer cosas como esta? ¡Vaya! ¡Ven aquí con el robot de limpieza! ¡Venga, señorita! ¡El robot de limpieza! ¡Es una tarea sencilla! ¿Por qué es portarse de más? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Crees que soy basura? ¡Oh! ¡Ring, Ring! ¡Qué personaje! ¡Que te diviertas en el Festival de la Cometa Pucca! ¡Y ten cuidado! ¡Bienvenido a todo el mundo! ¡Que empiece el Festival de la Cometa! Acabemos cuanto antes, echo de menos mi siesta. ¡Pucca! ¡Necesitas una cometa para el Festival! ¡Esa es la cometa más chunga que he visto en mi vida! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ay! Tengo que volver a la cocina. ¡Caray! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Chicas, haced una sola fila para darme un beso. La número dos. ¡Aaah! Es hora de irse a casa ya. ¡La victoria será mía! ¡Ah! En el cielo no habrá honor para ti, Garu. Se hablará durante siglos de tu humillación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que tendremos que usar una forma más extrema de relajación Esto nunca ha fallado Esta es la sala sin mundo ni sus distracciones ¡La sala de la nada de nada! No veo nada Es que lo que estás viendo es la nada No hay nada que te distraiga la mente No pienses en nada No hagas nada Solo relájate ¡Oye! ¿Cómo que no pienso en nada? Si pienso en la nada, ya pienso en algo ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Alto, alto! ¡No! ¡Odio esto! ¡Odio! ¡Oye, ya, ya, ya! ¡No hay nada ahí! ¡Tengo que atacar! ¡Ay, ya! ¡Ay, ay, ay, ay! Nuestro angustiado amigo está casi listo Ahora mismo está encontrando lo que buscaba Observad Creo que veréis a un nuevo hombre Un hombre lleno de paciencia y calma Ahí va eso ¡Y eso también! ¡Y un par de estas! ¡Ay, ya! ¡Uy, ya! ¡Uu, ah! ¡No! Lo necesitaba No me había sentido tan bien desde hacía años ¿Os apetecen unos tallarines? ¡Oh, mi palacio! ¿Dónde está tu compostura? ¿Dónde está tu paz interior? ¡Oh, dónde está tu calma? ¡Eso es! ¡Déjalo salir! Si ha funcionado conmigo También funcionará contigo ¡Esto no me gusta! ¡Necesitas más tiempo! ¡¿Dónde está tu calma?! Me apetece algo exótico Para comer Gracias, querida ¡Moshi, moshi! ¡Hi! 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 ¡Domo arigato! Pedido especial de sushi Para el maestro Sho ¡Envío gratis! ¡Ay, sí! ¡Está buenísimo! ¿Qué hace esto aquí? ¡Vaya tela, Susi! ¿A dónde irá esta cinta transportadora? Seguro que algún reino mágico ¡Oh! Reino mágico, ¿eh? Pues se parece mucho a Japón Por las luces parece mágico Vamos a dar una vuelta ¡Ajú! ¡Ay! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Bravo Pucca! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Estupendo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Bravo Pucca! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Mira qué kimonos! ¡Vamos Pucca! ¡Oye Garu! ¡Mira esto! ¡Lucha japonesa! ¡Vamos a reírnos un rato! ¡Ayú! ¡Ayú! ¿Llaman a esto lucha? Solo se están empujando el uno al otro. ¿Y qué les pasa en el pelo? Los luchadores de sumo son los atletas más respetados de Japón. ¿Cómo pueden ser tan respetados si están en pañales? ¡Eh! ¡Estáis demasiado gordos para luchar! ¡Así que queréis pelea! ¡Vosotros lo habéis querido! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Hm! ¡Hoy ya! ¡Hoy mis ojos! ¿Por qué haría alguien una cosa así? ¡Hoy ya! ¡Hoy ya! ¡Yuda! ¿Canta Pamplina para una pelea? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ná gata! ¡Ná gata! ¡Ná gata! ¡Ná gata! ¡Ná gata! Esto es agotador Ningún gordo como tú puede moverse tan rápido como yo Estoy aquí, ahora estoy acá Vallenato, ¿me estás buscando? Alguien tiene que hacer algo, yo no duraré mucho ahí abajo He visto cosas horribles ¡Mira, Puka! Estoy viendo en el culo a Garu ¡G-A-R-U-G-A-R-U! ¡Bien! Seguro que Garu puede con vosotros dos juntos ¡G-A-R-U-G-A-R-U-G-A-R-U! ¡Sus patéticos! ¡Eh, eh, que sean tres! ¡Logos! ¡Logos! ¡Oh! ¡Somos combinados! ¡Lluchador! ¡Usa, detidos! Es la primera cosa guay que le veo a un luchador de sumo. ¡Sutana, que llena, Leogron! ¡Campa de la panza! ¡Ey! ¡Muy bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pod Boas! ¡Jume duper! ¡Fue una memoria, Leogron! ¡Oh,GA! Ha sido genial. ¡Vaya tela! ¡Qué televisión más grande! ¡Oh, oh! ¡Ha llegado ya el correo! Hoy debería recibir mi equipo de superhéroes tallarines Kung Fu. ¿Por eso has abierto todas mis cajas de tallarines instantáneos? ¡Cambio! Necesitaba todas las fichas. ¡Ay! ¡Caray! ¡Ay, ay, ay, ay! Enhorabuena, futuro superhéroe del Kung Fu. Ahora ya estás listo para proteger a tu aldea del mal. ¡Vaya tela! ¡Ja! Debes ir siempre a la caza del delito. Espero poder contar contigo, Adios. ¡El espadachín guay del tallarín! ¡No te decepcionaré! ¡Entonces comencemos! Como todos los superhéroes del Kung Fu, necesitarás una guarida secreta. A este traje le falta algo. ¡Ay, ya! A partir de ahora seré conocido como... ¡El Vengador sin camisa! ¡A por ellos, Vengador sin camisa! ¡Infames gamberros felinos! ¡Este trabajo te pertenece, Vengador sin camisa! Estos gatos agitadores no mancharán nuestra aldea. ¡Ay, ya! ¡Estáis todos detenidos! ¡Buen trabajo, Abio! ¡Cambio! No conozco a ese Abio del que hablas. ¡Yo soy el Vengador sin camisa! ¡Un superhéroe del Kung Fu! Vale, pero ve a casa a cenar. ¡Cambio! ¡Ah, no! ¡Oh! Tirar basura es uno de los delitos más graves. ¡Pero ese es mi padre! Las fuerzas del mal y el deshonor pueden venir de cualquier parte. No debes dejar que tus sentimientos interfieran en el código del superhéroe de Kung Fu. Hmm, yo sé bien cuál es mi deber. Abio, ¿con quién hablas? ¡Cambio! ¡Aaah! ¡A partir de ahora, yo soy la ley! ¡Cambio! ¡Ay! ¡Ay, qué temeo! Un lío así en una cocina es un grave delito contra la salud. ¡Estáis todos detenidos! Así que intentando robar, ¿eh? ¿Pero qué dices, Abio, si yo soy el dueño? Queda detenido por buscar demasiada información. ¡Oya! Demasiado alto. Fuera de aquí. Muy tranquilo. Sin calcetines. ¡Pelo feo! ¡Oya! ¡Qué injusticia! Abio, te has metido en un buen lío. ¡Abre la puerta! ¡Cambio! Gracias al vengador sin camisa, las calles de la aldea de Suga nunca han sido tan seguras. Buen trabajo, descamisado. Creo que nuestra labor aquí ha terminado. Aún no, compañero contra el crimen. Aún no. Acompáñame, Garu. Sé que eres muy fuerte y tienes mucho potencial para crear problemas. Un gran superhéroe debe conocer siempre el punto débil de su enemigo. ¡Ajá! Mira detrás de ti. Es Puca. Despacio y andando. ¿Quién eres tú? Por el escudo del pecho. Yo diría que es la chica tallarín. Cambio. ¡Auxilio, chica tallarín! ¡Chica tallarín! ¡Chica tallarín! ¡Auxilio, chica tallarín! ¡Auxilio, chica tallarín! ¡Bá, vá, vá! ¡Somos libres! Pero alguien tendrá que detener a Abjo. O como se haga, llamar ahora. ¡Auxilio, chica tallarín! ¡Ajá! ¿Dónde estuviste anoche? ¿No quieres hablar, eh? Creo que estás llevando esto demasiado lejos. Como tú decías, las fuerzas del mal y el deshonor pueden venir de cualquier parte. Pero eso es un cangrejo. ¡Ay! ¿Quién se supone que eres? Vaya, la chica tallarín. Bueno, prepárate para sentir la poderosa fuerza del Vengador sin camisa y su compañero. ¿Compañero? Eso serían tus sueños. Ahora estás solo. ¡Doy! ¡Ay, no! Gracias, chica tallarín. Este bellaco va a aprender modales. Dos semanas sin kung fu ni nunchakus. Cambio. Lo he pensado mejor. El espadachín guay del tallarín ya no es mi héroe. Tú eres mi héroe, papá. Gracias, pero sigues castigado. Cambio y corto. ¡Fantástico! ¿Quién era esa chica enmascarada? Quizá nunca lo sepamos. No, lo cierto es que no lo sepamos en verdad, pero desde luego era una chica en la mente. Así que Puka te sigue molestando al meditar. Conozco un lugar donde no te molestará. ¿Qué te parece? Aquí puedes meditar en silencio. No te preocupes. Mi padre estará patrullando hoy. Pero piénsalo. Así mantendrás alejada Puka, ¿verdad? Vale, bien. Diviértete meditando. Adiós. ¿Intentas hacerme daño? ¿Eres un chico malo? Si no eres un chico malo, déjame eso. ¡Lo tengo! He intentado alcanzarlo muchas veces. Eres un buen chico. He tenido suerte. Tenía mucha hambre. ¿Quieres su Puka? ¡Qué desperdicio! Está bien, ya me lo comeré todo. ¡Bank! ¡Bank! ¡Eres tú! ¿Capitán? He oído un grito conocido. ¿Y eres tú? ¡Te he extrañado mucho, Capitán! ¿Quién es este? ¡Necio! ¡Este es Monk! ¡Es parte de nuestro clan! Monk, por cierto, ¿por qué nos dejaste? Bueno, en realidad nos dejé. ¡Ay, qué mareado estoy! ¡Oh, vaya! Eso fue lo que pasó. Estoy bien. Ahora tengo un lugar cómodo para dormir. ¿Qué te pasa, Monk? El estómago me duele. ¿Por qué? ¿Has comido algo malo? No, que yo recuerde. ¡Ay, capitán! ¡Voy a estallar! ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Qué? ¿Sabes quién es ese chico? ¡Qué raro! No he visto a Garu en todo el día. ¡Ay, dejadme! ¡Dejadme ir! ¿Ese no es Abio? ¿Pero qué es esto? ¿Garu? ¿Y quién es ese? Se siente mal. Abre la puerta para que pueda ir al baño. ¡Abi, ¿estás bien? ¿Poca? ¿Chin? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está Garu en la cárcel? Bueno, necesitaba un lugar tranquilo. Da igual. Tenemos que abrir esa puerta enseguida o esa persona nos apestará a todos. ¡No, Pucca! ¿Qué haces eso? Mi padre se empadará conmigo. ¿Pues qué hacemos? Encontrar a mi padre y conseguir las llaves. Pero está patrullando muy lejos. Sea como sea, consigue esas llaves. Sabes que tu amigo no está seguro si ese hombre explota. Sí, necesitamos esas llaves. Hoy patrullamos toda la isla, corto. Esto está mal. ¿Quién ha tirado esto, corto? No veo al señor Bruce. Dijo que iría a los bosques y a las montañas. Supongo que ya debe estar en las montañas. Bien, pues vamos allí. ¿Cómo te sientes? Ahora me siento mejor. Creo que puedo aguantar un poco. No puedo, no puedo aguantarme. ¿Dónde está el señor Bruce? En ninguna parte. Bueno, quizá en otra montaña. Quizá en esa montaña. Sí, deprisa. Vámonos. Nada que hacer aquí. ¡Está cada vez peor! Capitán, he traído medicamentos. Bien hecho. Con esto podrá aguantar un poco más. ¡Dame eso! Hey, Punch, inténtalo. ¿Crees que el señor Bruce ha venido acá? Hemos ido a todas partes. Es lo único que nos queda. Es la última zona de patrulla, corto. Personas con este clima pueden ser señales de socorro, corto. ¡Padre! ¡Sí! ¡Sí! ¡El puñeto es muy fuerte! ¡Sí! Por ahí, corto. ¡Resistir! ¡Lo salvaré! Corto. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Estáis bien! ¡Así! ¡Ese no es! Ahora yo estoy en apuros, corto. ¡Padre! ¡Capitán! ¡Sí, Monk! Ya no puedo aguantar más. Por favor, dejadme. ¡No nos iremos, Monk! ¡No te rindas! Me rindo. Por favor, dejadme, por favor. ¡Marchaos! ¡Garú, estamos aquí! Estás a salvo. Tengo las llaves del baño. ¡Deprisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡La última llave se ha roto! ¡Espera, corto! ¡Oh, vaya! ¡Se ha vuelto a romper la llave, corto! ¡Eso significa que no es necesaria la llave! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.